El equipo de Puerto Rico Puede, no sé si tú lo sabes Señores, mire Ray Cruz, el canal 6 WIPR, canales del gobierno Han invertido casi 800 mil dólares En poner allá en Argentina Como una, lo que llaman una ventana Como una señal Entonces, también tienen otra señal Por si acaso se cae la de acá Señores, mire, siempre, siempre, siempre Que ha habido, por años Que ha habido juegos Fuera de Puerto Rico Mire, se envían los narradores De baloncesto Manuel Rivera Morales Anteriormente, Ernestito Díaz González Toda esa gente Eso a uso y costumbre Pues claro Entonces, señoras y señores Ahora Tenemos a cuatro bobolones Que, incluyendo Incluyendo a Ernestito Díaz González Rolando Urrutuniel Este, Raúl Alzaga Al Saga y, 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 y este Y este, eh, Henry, Henry Newman Ajá Señoras y señores Están en Puerto Rico Con unas porqueritas De esas chiquitas de computadora ¿Ah, sí? Ellos, esto es cuando tú La estás viendo en el juego Señores, cuando ustedes Están viendo el juego Y nosotros estamos viendo el juego En unas pantallas grandes De 35 pulgadas De 45, de 52, lo que sea Esto ellos la están viendo En una, en una porquerita De 10 pulgadas Exactamente De 10 pulgadas Hay una foto por ahí Que gráficas me pueda tirar Si es tan amable Porque esos, esos equipos Están hechos para eso Muy bien Señores, miren, miren ahí De izquierda a derecha Ernestito Díaz González Henry Newman Este muchacho Urrutuniel Y Alzaga Ajá Miren, ahí es que En esas computadoras chiquitas Es que ellos están viendo el juego Ah, pero para allá